Duélale a quien le duela Siempre hay necesidades entre nuestros familiares y amigos en Venezuela por lo cual es un excelente gesto enviar una encomienda lleno de cariño, siempre, llena de cariño la encomienda y para eso enviar más y pagar menos es posible solo en Aguacate Express Sí señores, nuestro número telefónico 305-988-1789 arroba Aguacate Express, nuestro sitio en internet para enviar a Venezuela con total puntualidad a cualquier parte de Venezuela la encomienda salidas marítimas y aéreas todas las semanas eso está garantizado, no es que como vaya viniendo vamos viendo cuando se llene el contéiner te aviso no, 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 no todas las semanas salidas marítimas aéreas garantizadas servicio de pick up en las principales ciudades de Florida, New York, New Jersey y principales zonas del este de los Estados Unidos llamas al número de Aguacate Express y luego el equipo va a tu casa u oficina toma la encomienda y puedes chequear en tiempo real cómo va el envío hacia Venezuela hacia las manos queridas de tus seres amados en Venezuela casilleros también para que realices tus compras con total facilidad no lo olvides el número telefónico 305-988-1789 arroba Aguacate Express, nuestro sitio en internet Feliz Rafael, dame, gracias Feliz Rafael bien, la caja ya salió para Venezuela envía más y paga menos con Aguacate Express le creemos o no le creemos al canciller colombiano el canciller colombiano, el señor Leiva encargado de preparar la compra internacional que propuso se llevara a cabo Gustavo Petro después de reunirse en Caracas con el dictador, su pana Nicolás Maduro por cierto, quiero ver el momento en que una mirada destroce a quien le llamó ¿cómo fue que lo llamó? Guavina Iñame Mojao me refiero a Diosdado Cabello eso va a ser un momento estelar, ¿verdad? pero bueno, el señor Álvaro Leiva canciller colombiano ya había dicho que en esa cumbre que va a tener como primer punto de agenda una reunión prácticamente de emergencia para destrabar las negociaciones en Venezuela allá en Bogotá que en esa reunión iban a participar los grupos opositores cosa a la cual se resistía Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro no quiere seguir hablando con la gente de la plataforma unitaria él quiere hablar con los alacranes esos son para ellos sus opositores los que están ahí en esa cosa mal parida porque fue parida muy mal en una elección robada a finales del año 2020 Asamblea Nacional presidida por el inefable Jorge Rodríguez a quien ellos se dirigen como oposición esos son los que les gusta a ellos reconocer como opositores que no lo son bailan al son que Maduro toca bailan al son que Jorge Rodríguez cante así toda despelucada su actitud ¿no? bueno ahora viene de nuevo a escena el canciller colombiano y lo tenemos de EBTV online a pantalla por favor aquí está canciller colombiano aseveró que Maduro estaría dispuesto a una salida democrática en Venezuela ¿ah? ¿le creen? canciller colombiano aseveró que Maduro estaría dispuesto a una salida democrática en Venezuela leo si es que tenemos duda el canciller colombiano dio detalles del encuentro convocado por el presidente Gustavo Petro recientemente para ayudar a Venezuela a volver a la comunidad internacional según Leiva la idea del mandatario y del gobierno colombiano es convocar a una reunión con países de América Latina y Europa para propiciar el diálogo que debe continuar en México el canciller reconoció que el propósito de esos encuentros sería buscar una salida democrática a la crisis venezolana y que en eso oigan buscar una salida pacífica una salida ¿ah? coincide plenamente el presidente Nicolás Maduro ¿ah? es decir que Maduro según Leiva estaría dispuesto a no repetir lo que hizo frente a las delegaciones del Vaticano por ejemplo a no repetir lo que hizo frente a los propios propiciadores frente al gobierno por ejemplo de República Dominicana que antes albergó en calidad y anfitrionía el antiguo mecanismo de diálogo frustrado porque los dictadores lo único que quieren es que les validen les reconozcan internacionalmente les revistan de legalidad les reconozcan además que son legítimos y constitucionalmente probos y bueno lo demás pasa a ser conspiración o intromisión de otros países Leiva dice oigan ustedes que Nicolás Maduro está dispuesto a una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela según él es demócrata ¿qué opinan ustedes? sumamente interesante porque esas reuniones van a llevarse a cabo muy pronto y mientras tanto mientras tanto las razones por las cuales estos tipos dejaron de ser demócratas y son cada vez más criminales siguen reventando en el ambiente fíjense ustedes voy a leer un extracto de lo que sucedió ayer en la sesión de la asamblea nacional legítima la electa en 2015 porque que si primero se llevaron a los colaboradores a Uberroa y una pila de funcionarios al coronel Antonio Pérez Antonio Pérez ¿qué? ¿Ah? Suárez Antonio Pérez Suárez ¿Ah? a quien calificó Tarek William Saab como el jefe de la banda criminal olvidándose de Tarek el Aizan no existe se desapareció se esfumó ¡Uff! ¿Ah? y luego reventó por los lados de la corporación venezolana de Guayana la cosa se llevaron a Pedro Maldonado y se llevaron a otros directores de la corporación venezolana de Guayana y a otros presidentes de otras empresas de las industrias básicas estaban robando donde están roban ¿Ah? y creen que pensamos que realmente están luchando contra la corrupción venga vamos al nacional el nacional opositores culpan a Maduro por corrupción en empresas estatales pues de perrogullo ¿no? claro los adversarios al oficialismo destacaron que en la corporación venezolana de Guayana se podría haber gestado uno de los mayores desfalcos a la nación los opositores responsabilizaron a Maduro y los miembros de su gabinete de permitir prácticas de corrupción desmedida y ahora yo voy a retrotraer a ustedes la participación en la sesión de ayer de una diputada llamada Liz Carolina Jaramillo Liz Carolina Jaramillo préstenme ustedes yo mismo me desordené aquí con lo de las cámaras Liz Carolina Jaramillo y vamos a ver el hilo de Twitter de la cuenta de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela hizo una cuenta de lo que era antes la corporación venezolana de Guayana con lo cual como quiera que eso lo acabaron lo arrasaron tenemos como ir sumando cifras al desfalco terrible contra los tesoros que son de los venezolanos venga vamos a ver el hilo en pantalla cierra el debate de la diputada Liz Jaramillo hablar de la CBG es hablar del amor no del mayor desfalco nacional después de PDVSA voy a seguir leyendo la CBG producía 60 mil empleos directos con las contrataciones colectivas más importantes del continente 300 mil empleos indirectos y significaba el 10% del producto interno bruto de la actividad no petrolera nacional la falta de meritocracia en Guayana invadir la corporación con militares entregar los puestos a agentes sin preparación corruptos y destructores es la causa principal del desmembramiento de la corporación venezolana de Guayana a quien le llevaron preso a su presidente ficha de Diosdado Cabello y de Tarek Eleizami Pedro Maldonado y a otros directores de esa varilla que ya uno pierde la cuenta son más de 40 detenidos quién sabe cuántos desaparecidos y a cuántos se han llevado sin que se reporte que se lo llevaron para extorsionarlos y buscar la plata que son más de 20 mil millones 23 mil millones por los lados de PDVSA nada más 23 mil millones se dice que han recuperado apenas unos 400 millones de 23 mil millones pero sobre la CDG esta diputada hizo una cuenta que yo les voy a dejar porque vale la pena escuchar dale play mi querido Ender dale play muchas gracias presidenta compañeras de la junta directiva colegas diputados y diputadas hablar de la CBG es hablar del mayor de falco nacional después de PDVSA una industria que manejaba una referencia histórica de producción desde 1998 en cifras referenciales de toneladas a año de mineral de hierro de 20 millones bauxita de 5 millones acero líquido 4 millones aluminio primario 440 mil toneladas a año una generación eléctrica de 14 mil megavatios hora la siembra de Pino Caribe y Eucalipto de 400 mil hectáreas esto tenía 60 mil empleos directos con las contrataciones colectivas más importantes del continente 300 mil empleos indirectos que movía la economía regional la corporación venezolana de Guayana significaba alrededor de 10 mil millones de dólares al año es decir 10% del producto interno bruto de la actividad no petrolera nacional y era una marca reconocida en el mundo entero hacer negocios con CBG era un gran negocio el desmembramiento de la corporación comenzó con la eliminación de Edelka como organismo autónomo en el manejo de todas las represas lo que también conllevó a la gran estafa de Tocoma represa en la que se invirtieron 10 mil millones de dólares cuando su costo real era de 3 mil millones y nunca fue concluida la estatización de Sidor llevó a la ruina a la misma y hoy los sidoristas están en la calle con unas plantas destruidas y sin producción han vendido el mineral con grandes descuentos y llevaron a la quiebra a una de las empresas más antiguas y de mayor rentabilidad para la región y la república como Ferro Minera golpeada por la falta de mantenimiento y la desaparición de sus clientes naturales no hablemos del fondo chino y de 50 mil millones de dólares que desaparecieron de las arcas pero llenaron los bolsillos de los corruptos y sus enchufados el aluminio y metal de fácil monetización lo han utilizado para llenarse los bolsillos y nunca entraron en las cuentas de Benalum o Alcaza y por ende jamás se pudo honrar las contrataciones colectivas y hoy inclusive han vendido las celdas de producción como chatarra en conclusión la falta de meritocracia en Guayana invadir la corporación con militares y simplemente entregar los puestos de dirección acabó con la corporación venezolana de Guayana pero es que por donde han pasado ahora uno le puede preguntar a Diosdado Cabello realmente piensas que la gente se va a comer el cuento de que fue Pedro Maldonado el que perpetró la destrucción de la corporación venezolana de Guayana robando toda la riqueza que allí residía es que por ejemplo Diosdado Cabello podría negar su filiación directa en tiempos de él ser gobernador de Miranda con un tipo que venía de Miranda Rodolfo Sanz así se llama luego fue o es alcalde no sé ya uno hasta pierde la pista de mucha gente cuando se convirtió en uno de los reyes de la cabilla comenzaron a hacer grandes negocios con la corporación venezolana de Guayana con los cupos para el hierro con los cupos para el acero con los cupos para la cabilla igual que hicieron con los cupos para el cemento con los cupos para la gasolina con los cupos de todo ladrones ladrones vamos a ver si recuperamos la comunicación con la profesora Elsa Castillo ya en la previa la había podido saludar pero está imposibilitada de comunicación hago una pausa si no continuamos con el programa Elsa Castillo es nuestra invitada de esta mañana y tengo preparado algunos asuntos si no recuperamos la comunicación con Elsa Castillo no se me muevan de ahí leo sus opiniones a quien quemarían ustedes como Judas ya venimos más con más de la entrevista duélale a quien duela quieres que tu carga llegue a su destino en tiempo récord entonces PBL Cargo y la Caja Express son tu solución con una amplia experiencia en los Estados Unidos PBL Cargo y la Caja Express son una empresa de envíos aéreos y marítimos con el mejor servicio y las mejores tarifas del mercado no solo te garantizamos que tu envío llegará a Venezuela o a cualquier país de Latinoamérica en tiempo previsto sino que te ofrecemos el rastreo del tracking de tu carga para que puedas seguir minuto a minuto con sede en Miami Atlanta y Orlando en PBL Cargo y la Caja Express te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y hasta un personal shopper tenemos para ti visítanos www.pblcargo.com www.lacajaxpress.us o comunícate al 786-678-5544 y aprovecha nuestro servicio de puerta a puerta pide el cargo y la Caja Express envía con los expertos en Miami este 15 de abril continuando la gira atado a ti Guillermo Dávila Champions a las 8 de la noche será inolvidable nos vemos atas 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 soy un hombre hechizado marco a la deriva que no quiere ver el faro no Gracias por ver el video.